¿Qué es el tema de la actualidad? Espero que sea de su agrado y que todos podamos pensar en la gravedad de este asunto, en la importancia que tiene en nuestras vidas. Decidí darle el título de arquitectura, obvice o cómplice del data mining. No es una novedad que todas las tecnologías de la información están dentro de nuestras vidas, no podríamos pensarlas, pensar nuestras vidas, nuestro quehacer diario sin tecnologías. Entonces surge la duda de si las tecnologías de la información, Facebook, redes sociales, todo lo demás, está obteniendo información de nosotros, ¿habría forma de que la arquitectura también pudiera dar información? Entonces la arquitectura surge en sus inicios como el refugio, como la necesidad de refugio. Entonces tenemos aquí una imagen de Gobekli Tepe, se encuentra en Turquía. Es la edificación más antigua de la que se tiene registro y que está todavía en pie. Entonces este era un lugar de santuario, era un ritual para que, donde la gente todavía era nómada, ni siquiera había sedentarismo entonces. Entonces vemos la necesidad del ser humano de hacerse una construcción, un refugio, no precisamente para su vivienda, sino para necesidades del alma más allá. Avanzando también tenemos estos que son otros refugios, un poco más de nuestra época, durante guerras. Entonces vemos cómo la arquitectura siempre ha tenido una respuesta hacia las necesidades del ser humano. En este caso, siendo la seguridad, el resguardo, entonces avanzamos y vemos que la relación constante es ser humano, arquitectura y tecnología. Pero como hemos visto, la tecnología está avanzando a unas velocidades que no teníamos contempladas antes. Entonces, este es el propósito de la arquitectura para el ser humano, satisfacer necesidades, pero ¿qué tipo de necesidades? Entonces, vemos cómo en nuestros edificios, nuestras escuelas, nuestras viviendas incluso, se están llenando de tecnologías que, a mi parecer, son intrusivas, que están obteniendo información de nosotros y si hubiera algo que como arquitectos pudiéramos hacer al respecto. Entonces, todos hablamos de espacio público y espacio privado, pero ¿qué es privado realmente si en todos los lugares estamos dando información hacia gente o empresas que no sabemos quiénes son? Entonces, de esto hablaba, las nuevas tecnologías, porque como arquitectos nos están enseñando que ya no solo tenemos que diseñar como una sola carrera, una disciplina, sino que incluir a varias y no solo incluir varias carreras, sino incluir lo último de la tecnología. Entonces, yo me cuestiono por qué nos estamos moviendo hacia esa dirección, por qué nadie está cuestionando qué tanta tecnología introducimos en los edificios, o qué hace la tecnología con los datos. Para poner de antecedente la velocidad de estas tecnologías, estudié ARPANET. ARPANET fue una red que conectaba cuatro universidades, se hizo para intercambiar conocimiento entre universidades, y después creció dando paso a los protocolos de internet, y de ahí surgió el internet. Entonces, es una tecnología que vemos en el gráfico del 69, unía cuatro universidades, para el 77 vemos cuántos estaban conectados, y para el 83 esto era mundial. Eso respecto fue a redes. Entonces, ahorita vemos un ejemplo, que es un edificio inteligente, el primer edificio inteligente, con los métodos de diseño como nos los enseñan ahora, multidisciplinario, integrando tecnologías, sensores, pantallas, redes en ese momento. Fue un concurso, este edificio no se construyó, pero todo el proyecto sí se realizó como proyecto, faltó la edificación. Entonces, lo propone Rem Kulhas, es un concurso para la Biblioteca Grande de París. En él quería poner lo que conocemos de biblioteca, los libros, y también aulas tecnológicas, donde la gente podría llegar, y el edificio le proponía qué hacer. Puede llegar uno sin una actividad específica. O sea, llegabas y el edificio te proponía, sabes que hoy puedes hacer esto y el clima está bien para realizar algo afuera. Entonces, nunca se llegó a concretar el edificio, pero siento que es el antecedente perfecto edificio inteligente. Entonces, con esto concluyendo, que como arquitectos tenemos que ser prudentes respecto a las tecnologías que estamos proponiendo, porque muchas veces actuamos como el facilitador de tecnología. El cliente quiere algo, y si él lo pide, nosotros le damos, e incluso lo mejor, lo más avanzado. Entonces, ¿hasta qué punto tenemos que promover el uso de nuevas tecnologías en los edificios? Esa es la cuestión, seamos prudentes, tengamos un criterio claro de qué es necesario y qué no es. Si llega un cliente y por su inseguridad quiere poner cámaras, sensores, luz infrarroja y todo en su habitación, uno como arquitecto siempre tiene que defender la privacidad, aunque sea una ilusión en esta época. Entonces, ese es el quehacer del arquitecto y siento yo que jugamos un papel importante en este aspecto y tomar en cuenta todo lo que se ha hablado y ver hacia dónde van a ir las nuevas tecnologías. Gracias por su atención. Gracias por ver el video.